El árbitro viene el tiro. ¡Mamita crema! ¡Héroe y seguro, David Ospina Ramírez! ¡Ha tapado con un pie! Y Colombia comienza a dar las semifinales de esta Copa América Centenario. Excelente lo de David Ospina. Muy bien, termina tapando con las piernas. Lo que hace Trauco es disparar al centro. No se vence por completo y hace una tajada extraordinaria. Un recurso maravilloso. Viene Miguel, le pega de zurda. ¡Sí! ¡Perú avanza! ¡Perú está en la siguiente ronda! ¡Perú ha llegado a las semifinales! ¡Con más drama del esperado! ¡Con mucha emotividad!